Somos Pasión Tricolor, 1010 AM, sin vida. Cada día más gente elige querubín, cada día limpiamos más con querubín. Mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando, querubín. Sí, muy contento, muy contento porque la verdad que habíamos luchado desde que asumimos con muy poco margen de error, a veces jugando bien, otras veces muy bien, otras veces mal, con, bueno, como ya lo había dicho la otra vez, con algunos fallos un poco polémicos que, bueno, que nos habían privado de repente de poder estar un poco más holgados. Creo que, bueno, ganar un clásico, que sea una final, bueno, te da una alegría bárbara, pero sabemos que lo tenemos que tomar con mesura porque lo que realmente importa es a partir del domingo que viene, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. Primero buscamos prenderlos en la pelea, lo logramos, buscamos desde el principio la tabla anual, lo logramos, clasificamos a los Libertadores y hoy Nacional creo que está potenciado por los jugadores juveniles que han debutado muchos y, bueno, esperemos poder coronar de buena manera. Sabemos que va a ser difícil. Bueno, ¿qué tal? Bueno, explicaciones con el Corsura. Estás hecho para estos clásicos invictos oficialmente y el domingo puede haber una vuelta más con Nacional. Bueno, estos son partidos, son partidos, cada clásico es diferente. Ya sabemos que, bueno, el partido de hoy no va a tener nada que ver el partido del próximo domingo porque son partidos diferentes, porque uno va a salir a buscar más, va a corregir las cosas que se equivocó, el otro va a tratar de corregir su estrategia también. Entonces, lo que hoy estamos disfrutando, ya sabemos que en una semana podés estar triste, ¿no? Porque el fútbol es así. Así que, bueno, hoy vamos a celebrar con mesura porque también hay que disfrutar de estos momentos que son pocos, pero sabiendo que tenemos un partido importantísimo el domingo. ¿Y dónde lo ganaron, Álvaro? ¿Por qué ganaron, Álvaro? ¿Y dónde lo ganaron el corteo? No, yo creo que fue un partido muy parejo, ¿no? Creo que en el primer tiempo fue rápidamente el arco rival. Nosotros tal vez llegamos un poquito más debido al viento que hizo que la presión que ejercíamos, ellos no pudieran salir con pelotas largas, recuperamos muchas pelotas ahí. Creo que en el segundo tiempo, los primeros minutos, el viento lo favoreció a ellos porque nosotros no podíamos salir. Y bueno, y después vino la jugada esa, ¿no? Una jugada bien y lo ganada por un buen pase de Zunino y la buena definición del Chori que eso te hace un cambio estratégico tremendo, un golpe moral más en este tipo de partidos. Nosotros nos crecimos, después tuvimos la oportunidad de meter el segundo gol y después de la expulsión creo que el partido estuvo controlado, sin arriesgar mucho. Pero bueno, fue muy parejo el partido. ¿Qué hubo ganado con Armando? Bueno, mirá, Armando tiene otras cosas que Corujo de repente no tiene. Yo creo que Armando de repente es un poco, tiene un poco más de velocidad y un poco más de proyección hacia arriba y tiene muy buen cabezazo. Y eso fue lo que tratamos de buscar, ¿no? Si había un partido que se podía arriesgar era este. Y bueno, eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Que el balance no solamente estuviera por el lado de Viña, sino que también por la derecha tuviéramos, o sea, llegada al final. Igual yo estoy muy contento también con Cotuño y bueno, ahora hay que ver cómo está cada uno porque creo que fue un partido muy exigente, física y mentalmente. Así que bueno, el domingo hay pocas horas de recuperación y trataremos de, bueno, de ponerlo los que mejor estén en cancha. Es lo que más te gustó de Nacional hoy. Y bueno, yo creo que fue que se plantó de igual a igual, no se metió atrás, salió a buscar, arriesgó de repente más. Sabiendo que los dos partidos... Hoy nos plantamos bien, le jugamos, bueno, como tiene que jugar Nacional, ¿no? A salir a buscar el resultado y de a poquito se fue inclinando, creo que el terreno para nuestra cancha, aunque fue muy poca la diferencia, me parece. En el partido, la otra vez cuando había metido dos goles, yo lo saqué porque sabía que tenía un gol más clásico y le dije, te saqué porque te estaba guardando para este, le dije, este, y se reía, no, no, este, Chuy, bueno, es un jugador que va a dar mucho al equipo cuando la tiene, es difícil que la pierda, siempre juega con una, tiene buenas opciones, explota muy bien a Viña y bueno, este, realmente en esta atacó muy bien por el lado opuesto y su niño le puso una buena bocha, creo que controló muy bien y definió muy bien, ¿no? Ante la salida rápida del golero. Y bueno, el Rafa es un jugador de carácter, es un jugador que imprime mucha, este, bueno, mucho carácter al equipo, ya sabemos que a veces de repente puede agarrar algún pase, pero, pero es un jugador que se hace respetar, ¿no? Este, trataremos de ver cómo lo suplimos, este, capaz que entre un jugador de otras características, pero bueno, seguramente, este, va a ser algo medio parecido. Puede ser mensaje a hincha de nacionales. Que no critiquen al técnico y al diente. Ahí va a estar, a ver, Álvaro Gutiérrez, aquí, por sus brazos, hija, saluda a la Sudamérica, esto es una fiesta, ahora, acá vamos con el hijo de Bufi, vamos. Como en una conferencia, no critiquen al técnico, ¿no? ¿Cómo lo vive tu viejo? ¿Es tipo en la íntima, todo bien? Ah, todo bien, por suerte. No, lo vive, normal, pero los clásicos lo sufren, pero bueno, también no le ha ido, creo yo. Somos Pasión Tricolor. 10, 10 AM. Sintiendo.